Entonces, todos estos lugares unían la ciudad. Bueno, es como súper difícil explicarlo, pero me encantaría encontrar otra forma. Le quería pedir si se podía sacar el zapato y el calcetín. ¿Perdón? Si se podía sacar el zapato y el calcetín. Me parece un poquito absurdo, pero... No, es que es súper necesario porque de esa manera yo hago el grotis que explico. Entonces, acá estoy súper preparado, ando con el plumón. Y lo único que necesito es que usted se saque el zapato y el calcetín. Bueno, si es necesario... Si, no se toma acá y no hay ningún problema. Este edificio es como algo griego. Vamos a encontrarnos con Abraham Lincoln. Y vamos a ver si tiene cara de simio como en el planeta de los simios. Esto fue esto por unos neoyorquinos, como dos hermanos y uno de ellos decían que sabía algo de lenguaje de señas para sordo mudo pero efectivamente se pueden dar cuenta que en la mano derecha está la letra A y en la mano izquierda la letra L todo esto es hecho de mármol entonces el omelisco y acá está la memoria vamos a hacer a mí Lincoln doctor, si no cooperas esto no va a funcionar pero no sé si estoy cooperando porque no puedo evitar que un poco de risa o sea por más que nada por lo porque me siento tan absurdo jenni 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 pero no sabe que estoy buscando a jenni donde está jenni? ninguno de estos patos es jenni 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 jenni, jenni jenni Para mi modo de ver, no diría locura, pero hay un poco en el mundo de lo absolutamente insólito, que es a través de un pie, explicar todo un proceso de un país. Sí, así es. Bueno, tengo la intención de rayar muchos pies y de recorrer muchos lugares y poder todo eso unirlo y que la gente pueda ver que el pie es la nueva palma. Sí. Hola. Sí. ¿Quieres aquí? Sí. Ok. Gracias. 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 Oh, sorry. A la cámara? Sí. Ok, goto. Ok. Gracias. Gracias. onzeorsa. Ya no. Gracias. Mi pareció. ¡Á la продюmencia allí! Sí. ¡Suscríbete!